Las cositas que me dices, no es tu ratos que dices, los adoro y me entiendes A tu, la forma en que sonríes y el modo en que a veces tu me entiendes A tu, la silla de tus manos, los besos que nos damos, los adoro y me entiendes Y me muero por tenerte junto a mi, cerca, cerca de mi, no separar de mi Y es que eres mi existencia decente, eres mi luna de su misión, eres mi noche de amor A tu, la forma en que sonríes y hasta cuando camines llorando mi vida Y me muero por tenerte junto a ti, cerca, muy cerca Y me muero por tenerte junto a mi, no separar de mi vida Y es que eres mi existencia decente, eres mi luna de su misión, eres mi luna de su misión, eres mi noche de amor Y Ole, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios Adoro la forma en que hoy en sus días y hasta cuando caminas en tu mano Yo te adoro, mira, mira Yo te adoro, mira, mira Yo te adoro, mira